Según medios paraguayos el Club León, está negociando por el delantero paraguayo Christian Coleman jugador de Nacional. Coleman mide 1.85, juega de delantero centro, es derecho. El Club León ya busca reforzarse para la próxima campaña después de quedar eliminado a manos de Tigres, en la semifinal de la Liga MX. Gracias por ver el video.